¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será, quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión del carnaval De otro amor, de otro amor Que me hiciera sentir La pasión del mes como hielo ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será, quién será? La pasión del calor, de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir La pasera feliz como Yellow Week ¿Quién será la que me querrá a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias por ver el video.